El presidente Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia de Miquel Arriola como director del IMSS. Designa a Tufik Miguel Ortega al frente del instituto. Le agradezco al maestro Arriola sus servicios al país y le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos. Muchas gracias Miquel. Arriola buscará la candidatura del PRI al gobierno de la Ciudad de México. Y hoy lo que quiero plantearle a todos ustedes es que esta candidatura se va a fundamentar en ofertas y en soluciones. México va en la ruta correcta para ser una potencia agroalimentaria, asegura el presidente Peña Nieto. Entre enero de 2013 y el tercer trimestre de este año, el sector agropecuario y pesquero tuvo un crecimiento real de más de 12%. El Comisionado Nacional de Seguridad afirma que la nueva ley de seguridad interior no militarizará al país. La Secretaría de Energía licitará un proyecto de interconexión entre Mexicali y Hermosillo. Palestinos se manifiestan en Cisjordania y Ramallah tras la decisión de Trump de cambiar su embajada en Israel a Jerusalén. Ordenan el desafuero y arresto contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Nos llegó por fin el viernes, viernes 8 de diciembre del 2017. En este momento la temperatura 12 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto porque esta semana nos acompaña con el lenguaje de las señas Miguel González. Vamos a la información. Continúan los cambios en el gabinete presidencial de cara a las elecciones del 2018. Esta vez el presidente Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia de Miquel Arriola como director del IMSS. En su lugar nombró a Tufik Miguel Ortega, quien instruyó a consolidar el proyecto de fortalecimiento del Seguro Social. Fortalecer aún más las finanzas de la institución. Continuar con el proceso de simplificación y digitalización de trámites. Seguir mejorando la calidad y calidez de los servicios médicos. Agilizar los trabajos de reparación y reconstrucción de la infraestructura dañada en los sismos del mes de septiembre. Desde enero del 2013, Tufik ocupaba el cargo de director de incorporación y recaudación del IMSS. Fue director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda. Jefe de la unidad de la legislación tributaria. Director general en la subsecretaría de ingresos. Y director general adjunto de la unidad de coordinación con entidades federativas. El nuevo director del IMSS es licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en Derecho Administrativo y de Regulación también en esa misma institución. El presidente Peña Nieto destacó la valiosa labor de Miquel Arriola en frente del IMSS, pero además le deseó mucha suerte. En 2016, y es un dato bien relevante, por primera vez en 35 años el IMSS no tuvo que recurrir a sus reservas financieras. Le agradezco al maestro Arriola sus servicios al país y le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos. Muchas gracias Miquel por el trabajo dedicado, comprometido, con gran lealtad y vocación en el servicio público y deseo el mayor de los éxitos hacia adelante. Felicidades Miquel y muchas gracias. Después Miquel Arriola acudió al IMSS para entregar el cargo al nuevo director Tufik Miguel Ortega, quien dijo le deja un seguro social sólido, como escuchábamos, con finanzas sanas y con una mejor, sobre todo una mejor atención para los derechohabientes. En esta etapa que hoy concluye de mi vida profesional, donde en casi dos años pudimos servir diariamente en lo médico y en prestaciones sociales a casi un millón de personas. Es un orgullo ser el mexicano número 20 en dirigir el IMSS, la institución más grande de México y de América Latina, la más pública y la más social de México, que atiende ya a 74 millones de mexicanos. El nuevo director general del IMSS se comprometió a dar continuidad a las acciones que hasta ahora ha venido trabajando el instituto. Vamos a dar continuidad a las acciones implementadas desde el inicio de esta administración, en un principio con el doctor González Anaya y posteriormente por Miquel Arriola. Vamos a mantener una rigurosa disciplina financiera, esa es la clave. En la medida en que tengamos una disciplina financiera vamos a tener mayores ingresos, mejor gasto, y estos gastos poderlos destinar a infraestructura, incremento en el equipo, en beneficio de la gente. Después Arriola acudió al Comité Ejecutivo Nacional del PRI para registrarse como precandidato al gobierno de la Ciudad de México. Hoy lo que quiero plantearle a todos ustedes es que esta candidatura se va a fundamentar en ofertas y en soluciones. Estamos seguros que vamos a poder cambiarle a la ciudad la calidad del gobierno. Es muy importante. El gobierno debe de servir a la gente. En el PRI estamos acostumbrados a servir a la gente, a los trabajadores, a las mujeres, a los campesinos. El ahora precandidato aseguró que va a trabajar para todos los capitalinos y que su propuesta se va a fundamentar en escuchar, acordar y finalmente cumplir. Tomé esta decisión porque soy un chilango consumado de 42 años, porque me hace mucha ilusión que un PRIista pueda aspirar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Que voy a sumar a todos a este proyecto, empezando por las mujeres, por los jóvenes, por todos nuestros sectores. Aurelio Nuño habló sobre las acciones que implementará el equipo de campaña de José Antonio Mit y lo que está en juego en las elecciones del 2018. Esta va a ser una campaña en la que nosotros vamos a debatir, a debatir y a debatir, porque vamos a convencer con argumentos. La decisión está en los mexicanos. Y los mexicanos vamos a tener que elegir qué tipo de país queremos, hacia dónde queremos ir. Si queremos seguir caminando en la estabilidad, en el progreso, en el cambio y en la transformación. O por el otro lado, un proyecto como lo estamos viendo, anclado en el pasado, con obsesiones, con enojos, con terribles ocurrencias como la que acabamos de escuchar hace unos días, perdonar a criminales, en fin. José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, aseguró que la dependencia a su cargo no hace política electoral. En este sentido, también descartó que puede haber desvío de recursos durante las campañas electorales. Dijo que la transición entre la actual administración y la siguiente va a ser terza. Existe el fondo ya para la transición, tenemos reservas internacionales en niveles récord, se renovó la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional recientemente, la semana pasada, y los fondos de estabilización están en niveles históricamente altos. Así que todas estas cosas nos dan solidez. En el Colegio de México fue presentado el informe Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en México. Se trata de un estudio desarrollado por el Banco Mundial que revela que en nuestro país se desperdician más de 20.4 millones de toneladas de alimentos al año, cantidad que, por ejemplo, permitiría erradicar de golpe la pobreza alimentaria de 7.4 millones de mexicanos. El representante del Banco Mundial, Gregor Wolf, afirmó que con esta información, las autoridades de este país podrán generar políticas públicas para garantizar el derecho universal a la alimentación. Atender a la pérdida y el desperdicio de alimentos coincide con las metas y la misión del Banco Mundial de alcanzar a primero erradicar la pobreza extrema y también a promover la prosperidad compartida. Tenemos la tarea de coordinar una nueva visión que frene progresivamente esta pérdida y desperdicio de alimentos. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Expo de Alimentos Más Grande de América Latina y aseguró que México es una potencia en ese sector. Nuestro país avanza por la ruta correcta para hacer una potencia en el sector agroalimentario, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Entre enero de 2013 y el tercer trimestre de este año, el sector agropecuario y pesquero tuvo un crecimiento real de más de 12%. Para fines de este año, estas exportaciones alcanzarán los 33 mil millones de dólares, cantidad nunca obtenida por el país en el rubro agroalimentario. Al inaugurar la segunda edición de México Alimentaria Food Show 2017, el presidente afirmó que México es el decimosegundo productor de alimentos y el décimo exportador en el mundo. En este sentido, el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, destacó que luego de 22 años de déficit en el sector, hoy México tiene un superávit. Nuestro superávit es un poco mayor a los 3 mil millones de dólares, vamos muy bien, este año todavía crecerá todavía más. El presidente señaló que las buenas cifras no son exclusivas del sector agropecuario y muestran que la economía sigue creciendo. En septiembre, el consumo privado tuvo un crecimiento de 3.4% a tasa anual y las primeras cifras del consumo de noviembre señalan una tendencia a la alza. Además, el índice de confianza del consumidor registró un incremento de 5.7% a tasa anual en noviembre, el mayor incremento en siete años. En el evento estuvieron presentes seis extitulares de la Zagarpa y un invitado especial, el ministro de Agricultura de Canadá, Lawrence McCauley, y quien dijo que el Telecán ha hecho competitiva la industria agrícola. Nuestro mensaje va a ser sencillo, el comercio va a ser el motor del crecimiento y la prosperidad para ambas naciones, de hecho para las tres naciones. Canadá y México están unidos, nuestro apoyo es de una agricultura integradora y fuerte en toda Norteamérica. La Expo México Alimentaria Food Show 2017 se celebra en la Expo Banamex del 7 al 9 de diciembre. Para México al Día, Gustavo Castillo. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, afirmó que la nueva ley de seguridad interior no va a militarizar al país. Reiteró que la legislación no pretende que las Fuerzas Armadas sustituyan a la autoridad. Simplemente dijo Renato Sales, los militares no pueden retirarse de las calles de un momento a otro, pues hay insuficiencia policial en este país. Tenemos que reconocer que es muy complejo retirar a las Fuerzas Armadas. Además, tenemos un problema de delincuencia organizada que tiene que enfrentarse coordinadamente con el Ejército y con la Marina. Condenó que haya quien pretenda dar amnistía a criminales y dijo que lo que realmente va a ayudar a combatir la inseguridad es fortalecer la capacitación de los policías del país. No, no es prudente en este momento, en este momento yo creo que tenemos que darle certidumbre, certeza jurídica. En la inteligencia lo que tenemos que hacer es una profunda reingeniería policial, modificar las bases conceptuales, las bases normativas, constitucionales, que han impedido que se capacite realmente a los policías en el país. Los gobiernos de México y Estados Unidos y Colombia acordaron redoblar esfuerzos en el combate al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción. Decidieron agilizar el intercambio de información y desarrollar programas conjuntos de capacitación para funcionarios judiciales. Todo esto en el marco de la cumbre trilateral contra el crimen organizado que se realiza en Cartagena, Colombia. La PGR oficializó la creación de la Oficina Nacional de Política de Drogas. Será parte de la Agencia de Investigación Criminal y se va a encargar de coordinar las labores de ministerios públicos, instancias de inteligencia, policías y peritos para combatir los delitos relacionados con sustancias ilícitas. Se coordinará con autoridades de los tres niveles de gobierno y con la sociedad civil para el intercambio de información. Las secretarías de Energía, de Economía, de la Función Pública y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria presentaron el Sistema Integridad Gobierno de Empresas del Sector Energía. Esto ante la necesidad de armonizar la información y los esfuerzos gubernamentales para facilitar el desarrollo de la inversión en el sector energético. Este nuevo sistema busca erradicar la opacidad, la discrecionalidad y la sobreregulación en los procedimientos de la administración pública en materia de energía, sustituyéndolas por la transparencia, la simplificación y cero discrecionalidad. El secretario de Energía agregó que el Sistema Integridad Gobierno de Empresas del Sector Energía dará mayores herramientas para consolidar un gobierno moderno. La realidad del sector energético mexicano ya cambió. El ingreso de más participantes está transformando a la industria, por lo que es indispensable que el gobierno también se actualice. En este programa participan 22 instituciones gubernamentales y 12 confederaciones, cámaras de comercio de la industria energética y asociaciones empresariales. Por otra parte, el secretario de Energía anunció que la dependencia de su cargo va a licitar por primera vez una línea de transmisión privada que va a conectar a la península de Baja California con el territorio mexicano sin comprometer, esto lo importante, recursos públicos. Se trata de una línea de 1.400 kilómetros de circuito que irá desde la ciudad de Mexicali en el estado de Baja California hasta Hermosillo, capital de Sonora, para conectar el sistema aislado de Baja California con el sistema interconectado nacional. Es la primera licitación para la participación privada en líneas de transmisión eléctrica. El secretario Cotwell dijo que para este proyecto se va a utilizar la más avanzada tecnología con la que se cuenta en corriente directa de alto voltaje que además, este es otro aspecto interesante, tiene un bajo impacto ambiental. Con una inversión aproximada de 1.100 millones de dólares la interconexión del sistema aislado de Baja California con el sistema interconectado nacional otorgará, reitero, mayor seguridad y confiabilidad al suministro eléctrico. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados definió por unanimidad la terna para ocupar el cargo de Auditor Superior de la Federación. Se trata de Salim Arturo Orsi, David Rogelio Colmenares Páramo y Ángel José Trinidad Saldívar. Esta terna se presentará la próxima semana al pleno del recinto para su discusión y aprobación. Vamos a otra pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día. La Comisión de Vigilancia de la Cámara La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel ya tuvo sus primeras consecuencias. El líder del movimiento islamista Hamas, Ismail Haniyeh, hizo un llamado a iniciar una nueva intifada, es decir, un nuevo levantamiento contra Israel. Que el 8 de diciembre sea un día de furia y el comienzo de un amplio movimiento por la intifada, que se llamará Libertad de Jerusalén y Cisjordania, así como liberamos Gaza. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel atacaron dos posiciones dentro de la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes desde ese territorio palestino en el marco de una jornada de manifestaciones que ya han dejado varias decenas de heridos. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU podría realizar una reunión de emergencia para tratar este asunto el día de hoy. El encuentro fue solicitado por ocho países, entre ellos Francia, Italia y Reino Unido, quienes consideran que la decisión de Trump representa una amenaza a la paz y a la seguridad de todo el planeta. Tren Franks, congresista de los Estados Unidos, anunció que va a renunciar a su cargo el 31 de enero. Esto debido a que está siendo investigado por el Comité de Ética de la Cámara Baja por sugerirle a trabajadoras que hiciesen de vientre de alquiler a causa de problemas de fertilidad con su esposa. Este legislador Franks asegura nunca haber intimado físicamente, coaccionado o intentado hacer algún tipo de contacto sexual con alguien, pero pues sí, tuvo que renunciar. En California continúa sin control el incendio forestal al noroeste de Los Ángeles. Por lo menos 200 mil personas tuvieron que ser desalojadas. De hecho, las mansiones de Belle Air, Beverly Hills, de las horas más ricas de ahí de Los Ángeles y además del mundo, ya fueron alcanzadas por las llamas. Viviendas de millones de dólares corren el riesgo de ser reducidas prácticamente a cenizas. Los bomberos aún no pueden controlar el fuego. Un juez de Argentina ordenó el desafuero y arresto de la expresidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado a una mutual judía que causó 85 muertos en 1994. A la actual senadora argentina se le acusa de traición a la patria. La expresidenta aseguró que esta orden viola el Estado de Derecho, pero además culpó a la actual administración de crear, según ella, una persecución política. En una muestra más de cómo el gobierno y el presidente Macri manipulan la justicia y a los jueces que los aplauden y a los medios oficialistas como instrumentos de una persecución política sin precedentes en democracia. Y resulta que en Brasil un diputado que además es payaso y que se conoce como Tiririca anunció que va a abandonar la política porque pues siente vergüenza. Aseguró que está muy decepcionado con la política de Brasil en la que lleva siete años. Además dijo que sufrió prejuicios cuando entró a la Cámara Baja por su profesión de payaso y por ser humilde y de pueblo. En 2010 fue el diputado más votado en las elecciones y fue reelecto durante las elecciones del 2014 con una amplia cantidad de votos. En Bruselas el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker anunció un acuerdo de divorcio con el Reino Unido, así lo llamaron. Dijo que esto les permite pasar a la siguiente fase de negociaciones del Brexit luego de haber alcanzado avances suficientes sobre los derechos de los ciudadanos la factura de la separación y la frontera en la isla de Irlanda. Por su parte, la primera ministra británica, Teresa May, dijo que el acuerdo al que llegaron va a garantizar la ausencia de una frontera dura entre Irlanda y la provincia inglesa de Irlanda del Norte. Encabezados por el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, miles de catalanes se reunieron en Bruselas para protestar contra la Unión Europea. Esta multitud marchó por las calles de Bélgica para mostrar su inconformidad con la eurozona a la que acusan de haberlos abandonado, dicen ellos, tras el fracaso del referendo independentista de Cataluña en España. De acuerdo con la policía, más de 45 mil personas participaron en este evento. De regreso a México, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, se reunió con representantes de los medios de comunicación. Aquí le presento parte de este encuentro. El Inegi ubicó la inflación en 6.63% a tasa anual en noviembre. Al respecto, José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, explicó que este rango es transitorio y se debe al cambio en los precios de los combustibles y el tipo de cambio. Asimismo, dijo que se realizarán las acciones necesarias para que el índice de precios converja al objetivo del Banco de México, el cual es del 3%. Si lo tenemos monitoreado y nos ocupa, al final del día esta administración seguramente va a acabar con una de las inflaciones más bajas de la historia, así que en la inflación acumulada. Entonces, eso va caminando. Yo creo que hay una enorme coordinación entre nosotros y el Banco Central. En un encuentro con reporteros de la Fuente Hacendaria, González Anaya, dijo que no habrá especulaciones en torno a la reforma fiscal de Estados Unidos. Aseguró que, una vez que el Congreso americano apruebe el plan en su totalidad, el gobierno mexicano actuará con responsabilidad y prudencia. No es tan sencilla como nada más bajar el impuesto corporativo. O sea, lo que están haciendo es quitando muchas deducciones. Entonces, la tasa efectiva de impuestos es la que hay que analizar. Y en eso es en lo que nos estamos concentrando, porque la tasa a las personas físicas es mucho más alta. En su oportunidad, Osvaldo Santín, jefe del SAT, informó que las filtraciones internacionales sobre evaluación fiscal, como Panama Papers o Bahamas Lakes, han permitido la recaudación de más de mil millones de pesos. El SAT ha llevado a cabo acciones de control a partir de la información que se desprende de estos reportes. Han sido fuentes muy importantes de información que al día de hoy nos han permitido recaudar más de mil millones de pesos, sumando el caso de los Panama Papers y los Bahamas Lakes. En el caso de los Paradise Papers, Santín Quiró reconoció que los actos de control están en una etapa incipiente. Sin embargo, ya se tienen identificadas a 87 personas que fueron mencionadas en estos reportes. con información de Flor Rutado, México al Día. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día. Es un gusto que esté aquí con nosotros Gabriel Quesada. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República, con quien vamos a hablar de toda esta situación que se ha desatado tras el anuncio de Donald Trump de trasladar la capital, de trasladar su embajada, su representación diplomática de Tel Aviv a Jerusalén. Muchísimas gracias Gabriel por estar aquí en el estudio para que nos expliques, pero ¿qué necesidad? Sí, muchas gracias Pati por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Pues bueno, hay varias implicaciones acerca de este anuncio. Evidentemente sí, como lo comentaste, el día miércoles pasado, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos reconoce a Jerusalén como capital del Estado de Israel. En el anuncio ante diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, él expresó que había una ley desde 1995 aprobada por el Congreso de Estados Unidos en la que se instaba al gobierno federal a que reconociera a Jerusalén como capital y que trasladara a la embajada. Se le conoce como la ley de la embajada estadounidense, en este caso en el Estado de Israel. Tiene varias implicaciones. Él había dicho también que el Senado votó con unanimidad esta medida y él señaló que allá en esas épocas y por diversos periodos de tiempo varios presidentes habían prometido hacerlo, pero que no lo hicieron. Y si nosotros revisamos la historia de Estados Unidos, Bill Clinton lo prometió, también George W. Bush, pero no se ha logrado concretar eso hasta ahora con este que es el único presidente que lo ha hecho y el único país que ha llevado a cabo esta medida. Muy criticada, por cierto, por los líderes en todo el mundo. Así es, muy criticada. Hay varias posiciones en contra, desde la Unión Europea, la consideración es que debe resolverse el problema a partir de negociaciones directas, que Jerusalén debe ser una ciudad reconocida por los dos, pero con acuerdos y a partir de una división que satisfaga ambas partes. Es la misma posición que comparten México, es la posición que comparten otros países. Así es. También han habido inconformidades desde la Liga Árabe, que ha convocado a una reunión para el día de mañana. Hoy se tiene prevista una reunión en el Consejo de Seguridad. Ocho países solicitaron también esa reunión. Gabriel, explícale al auditorio, ¿por qué Jerusalén es centro de discusión, centro de división, centro de una problemática que tiene que ver con todo el Medio Oriente? Bueno, eso es muy importante porque gran parte del Medio Oriente está compuesto por musulmanes. Tiene una connotación religiosa, también tiene una connotación política y tiene una connotación económica, digamos de manera muy general, pero también tiene implicaciones jurídicas. Primero vamos a revisar, por ejemplo, que para los musulmanes que practican el Islam, Jerusalén es el lugar donde Mahoma ascendió al cielo, de acuerdo al Corán. Para los judíos es el lugar donde se construyó el Templo de Salomón. Incluso hay también en la Torá un relato donde dice las características del templo, los materiales, etcétera. Para los cristianos también tiene una repercusión, que es donde Jesucristo tuvo la crucifixión y toda esa cuestión religiosa. Pero también es un lugar que tiene importancia económica en el sentido de que hay asentamientos en Cisjordania y también en Jerusalén. Y hay intereses económicos por parte de colonos judíos y también por parte de Estados Unidos, particularmente del yerno de Donald Trump, que ha estado financiando también diversos asentamientos, que esto favorece. Y que es judío, ¿no? Y que evidentemente es judío, Kushner. Y él tiene intereses económicos porque ha estado enviando decenas de miles de dólares a la región y eso favorece a las constructoras y también favorece que se sigan expandiendo en esta política colonialista del sionismo del Estado de Israel. Algunos analistas, Gabriel, han comentado que el anuncio de Trump está dirigido a un sector de los Estados Unidos prácticamente, darle respuesta a las promesas de campaña que él hizo. Pero, ¿cuál era el trasfondo para anunciarlo y provocar ya las primeras reacciones preocupantes? ¿Preocupantes, por ejemplo, el llamado a otra intifada, un levantamiento popular por parte de algunos líderes palestinos? Sí, efectivamente. Sí, hay ciertos sectores que apoyaron a Donald Trump, como el lobby pro-israelí, particularmente enfocado en el sionismo, no porque todos los israelíes estén de acuerdo. Evidentemente también hay una división dentro de la comunidad judía-israelí estadounidense, dentro de varios judíos ortodoxos. Han habido incluso históricamente también manifestaciones en contra. En cuanto a esta cuestión de que quiere favorecer a ciertos grupos, pues también hay grupos evangélicos que financiaron su campaña. Cuando él hizo la visita a principios de este año, a Israel varios le pedían que para cuándo iba a reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Entonces, esas también son implicaciones importantes, porque ellos financiaron y ahora quieren ver los resultados, pero también para seguir enviando recursos que permitan la expansión. Como decíamos, ¿qué necesidad? Porque ahí está la posibilidad de que pudiera agravarse la situación ya por sí tensa en esa parte del mundo. Finalmente, Gabriel. Sí, así es. Y bueno, hay varias posiciones en contra. También el caso de México emitió un comunicado en el que señala que está a favor de la solución de dos estados en los que las dos partes estén satisfechas con los términos de la negociación. Está a favor de que se respete la resolución de 1980 de la ONU, en la que pidió el Consejo de Seguridad que no se sigan haciendo un expansionismo. Como México no está dispuesto a trasladar la embajada. Claro, lo anunció, de hecho, un comunicado de manera firme. Así es, de Tel Aviv a Jerusalén, como también lo ha manifestado Theresa May, la primera ministra de Reino Unido, como lo han manifestado otros funcionarios. Y bueno, hay una gran preocupación. También varios países de América Latina han hecho una condena a esta decisión. varios países también de la propia región de Medio Oriente, Irán, lo ha hecho también, incluso países de mayoría musulmana, como Indonesia, y también otros como Malasia, también que tiene una gran cantidad de musulmanes. Muy bien, Gabriel Calzada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, tratarnos de explicar este asunto polémico que se ha levantado con la decisión de Donald Trump. Bueno, qué decir de Donald Trump y las polémicas en todo el mundo. Muchas gracias a Gabriel Calzada, como decíamos, investigador del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosque del Senado de la República. Vamos a una pausa, regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos da muchísimo gusto, de verdad, que nos tome la llamada el ahora director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Tufik, Miguel Ortega. Hola, maestro, gusto en saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Pati, un saludo a ti y a todo el auditorio. Y nos da mucho gusto porque te hemos entrevistado en otras ocasiones, y ya como director del IMSS, que además, como ayer decía el presidente Enrique Peña Nieto, ha tenido uno de los mejores desempeños de los últimos años, maestro. Sin lugar a dudas, Pati, fíjate que yo recibo un IMSS robusto en la gestión de mis dos antecesores, tanto del doctor González Anaya, actual secretario de Hacienda, como de Miquel Arriola. Bueno, pues fue sin precedente. Nosotros en el 2012, pues teníamos una situación financiera muy deteriorada. Estábamos utilizando reservas financieras por alrededor de 23 mil millones de pesos, y de continuar ese ritmo, pues prácticamente el IMSS estaba en quiebra técnica. Se acababa en el 2014, gracias a un modelo de disciplina financiera implementado en esta administración. Hemos logrado pasar el año pasado de números rojos a números negros y obtener un superávit financiero por primera vez en muchos años superior a los 6 mil 400 millones de pesos. Que no es cualquier cosa cuando se trata de una institución de ese tamaño en el que los mexicanos, millones de mexicanos, buscan mantener su salud, maestro. No, para nada. El IMSS es la institución más grande de América Latina. Para que se den idea más o menos de qué tamaño es, pues nosotros tenemos más de 19 millones de trabajadores asegurados, que ya con sus familiares, pues se representan alrededor de 74 millones de derechohabientes. Somos 440 mil empleados. Tenemos más de 6 mil unidades médicas, 36 hospitales de tercer nivel, 352 hospitales de segundo nivel. En un día típico del IMSS damos alrededor de 500 mil consultas, atendemos alrededor de 1.200 partos, hacemos 4 mil operaciones, 60 mil urgencias, atendemos a 200 mil niños en guarderías. Es una institución muy grande y es un gran reto sin duda. Además de la parte financiera, que por supuesto es muy importante para poder operar, se ha hecho énfasis también en el mejoramiento de la atención a los ciudadanos, que es, digamos, el punto humano del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, es un punto muy importante, es un punto clave en mejorar la calidad y calidad de los servicios. Aquí también bien hemos tenido grandes avances. Comenzamos con una simplificación y digitalización de trámites para facilitarle la vida tanto a los patrones como a los derechohabientes. En el 2012 no había ningún trámite que se hiciera de forma digital, punta a punta. Ahora, actualmente ya están simplificados y digitalizados el 78% de nuestros trámites. Y para que se den una idea, ya del 2013 a la fecha se han realizado de manera digital más de 180 millones de trámites. Por otro lado, desde el punto de vista de la atención médica, pues también contamos con iniciativas que han disminuido los tiempos de espera. Por ejemplo, antes si tú acudías a una clínica sin cita, no te atendían. Implementamos un programa que se llama Unifila para pacientes sin cita. La gente en promedio es atendida el mismo día en menos de una hora. Estamos usando de manera más eficiente nuestros quirófanos. Antes no se utilizaban los fines de semana. Actualmente estamos haciendo alrededor de 150 intervenciones los fines de semana. Y en total ya llevamos más de 12 mil intervenciones. Esto nos ha ayudado a eliminar los rezagos que existían y a disminuir los tiempos de programación para cirugías. Pues sin duda, finalmente, maestro Tufik Miguel Ortega, pues un gran reto estar al frente de esta institución. Sí, es un gran reto. Como dije, es la institución más grande de América Latina. Tiene cobertura en todo el territorio nacional. Pero estoy convencido que vamos a dar continuidad a las medidas antes señaladas y con ello dar cada vez mejores servicios. Maestro, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en México al día. Un abrazo. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Es Tufik Miguel Ortega, nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, vamos en este momento a decirles que hoy es viernes en corto. En punto de las 8 de la noche lo invito a que escuche usted, vea usted esta conversación que tuvo mi compañero Gustavo Rentería con el jefe del SAT Osvaldo Santín. Aquí le presento un adelanto a esta conversación. Yo estudié, nací en Temuaya. Temuaya es un municipio que está cerca de Toluca, unos 20 minutos. Desde muy pequeños era común la discusión política, la discusión de los asuntos nacionales, donde a uno le empezaba a generar esa inquietud y ese interés de participar, de involucrarse. Y así fue como empezamos a transitar por este camino del servicio. De todas las instituciones en las que me ha tocado trabajar, el SAT, sin duda, es la más sólida de todas. Es una institución que se ha ido construyendo a lo largo de 20 años. Este año estamos festejando nuestro vigésimo aniversario. Y donde el desarrollo ha sido un desarrollo muy ordenado, muy lineal, muy acumulativo. En el caso del SAT, yo no identifico a lo largo de su historia un golpe de timón donde haya cambiado la visión estratégica que se tiene respecto de la institución. Y la institución se ha construido a partir de tres pilares, fundamentalmente. En primer lugar, su gente. En la práctica existe un genuino servicio civil de carrera, donde la mayoría de los titulares, de los administradores desconcentrados de la estructura regional, son gente que tiene 15, 20 años en la institución y que, por lo tanto, la conoce, asume el compromiso con la institución y que conoce muy bien su función. El hecho de que es una función que le da basamento, que le da soporte a toda la función gubernamental, implica que no podemos poner en riesgo los ingresos tributarios para que el resto del gobierno pueda atender las necesidades, las aspiraciones sociales. ¡Suscríbete al canal! El nuevo director general del IMSS se comprometió a dar continuidad a las acciones que hasta ahora ha venido trabajando el instituto. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró la expo de alimentos más grande de Latinoamérica y aseguró que México es una potencia en el sector. En el Colegio de México fue presentado el informe Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en México. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados definió la terna para ocupar el cargo del titular de este órgano para el periodo 2018-2025. En Noticias Internacionales, Trent Franks, congresista estadounidense, renunciará a su cargo el próximo 31 de enero tras las acusaciones de acoso sexual en su contra. Más adelante, el fuerte de San Juan de Ulua y el municipio de Yanga, Veracruz, fueron proclamados sitios de memoria de la esclavitud y de las poblaciones africanas y afrodescendientes. Y en los deportes, Damaris Aguirre obtuvo la medalla de bronce en halterofilia por su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. La Auditoría Superior de la Cámara de Diputados Vamos a enlazar hasta Guatemala con mi compañero Omar Cepeda, quien nos tiene los detalles de la reunión de ministro de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana. Omar, qué gusto saludarte, muy buenos días y un abrazo antes que nada. Hola, ¿qué tal, Pati? Muy buenos días, muy buenos días a todos quienes nos ven esta mañana ya de viernes. Concluyeron finalmente estos encuentros bilaterales y también la plenaria de los ministros de Relaciones Exteriores de Iberoamérica aquí en la ciudad de la antigua Guatemala. Tuvimos la oportunidad de platicar con el canciller Luis Videgaray, quien precisamente nos habló sobre la cooperación de México con los programas Sur-Sur. Son programas muy interesantes cuyo objetivo final es lograr la recuperación social en materia de pobreza y por supuesto contribuir con un mejor desarrollo social. Estas fueron las palabras que nos dijo el canciller mexicano. Secretario, el papel en este caso de México es muy importante, por ejemplo, en la cooperación Sur-Sur, tanto en las aportaciones. Este proyecto también, ¿hacia dónde va dirigido? ¿Hacia cuáles los objetivos principales? Bueno, México ha participado de manera muy clara en los esfuerzos de cooperación de la cumbre. Tenemos un fondo de cooperación que ejercemos a través de la Secretaría de la Cumbre, en el que se han movilizado en los últimos 10 años poco más de 24 millones de euros, es decir, una cantidad relevante de recursos, y vamos a seguir haciéndolo. Por eso, hemos acordado que los recursos que aporta México tendrán como destino principal proyectos de cooperación en Centroamérica, fundamentalmente en los países del llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y también nos interesa mucho impulsar proyectos en el Caribe, el Caribe que hemos observado como es una región particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático, a los efectos de los huracanes y las tormentas, y eso es algo que se convierte en una prioridad para nosotros. México va a seguir trabajando con la cumbre de una manera muy decidida. Y de esta forma concluyen los trabajos ministeriales. Pati, este es un encuentro de 25 que se sostendrán con motivo de la 26ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el próximo mes de noviembre del año 2018. Fue un placer transmitir desde Guatemala. Nos vemos el próximo lunes ya en el estudio. Así es, muchísimas gracias Omar Cepeda por estos enlaces desde Guatemala con esta reunión importante de los cancilleres de Iberoamérica. Viernes de cine, ya está listo Eduardo Marín. Hola, Lalo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué hay que ir a ver este fin de semana? Muy buenos días, Pati, gusto en saludarte. Pues mira, hoy vamos a platicar, a recomendar una película que es compleja en su narrativa, pero sin duda brillante, imprescindible. Es un relato tan impactante como relevante. Se trata de la película francesa 120 latidos por minuto, que está dirigida por el marroquí Robinson Pilo, que es la historia de la lucha de la gesta social a que se dio a fines de los años 80 de los enfermos de SIDA y de activistas sociales por lograr el desarrollo de medicamentos contra esta terrible enfermedad que en ese entonces adquirió dimensiones epidémicas. La película es también un importante, un intenso, agudo testimonio de lucha individual, porque es una crónica de una agonía, sí, pero también es un manifiesto de vida, de amor. Hay sin duda una audaz narrativa en la cual se alternan tiempos, en el manejo de imágenes, todo constituye un relato impactante que permea nuestras conciencias, que penetra en nuestras mentes. Es cierto también que es una película que se alarga demasiado, son 140 minutos, quizás le sobran 15 minutos, pero sin duda el balance general es muy positivo. Hay que celebrar que ese tipo de películas lleguen a nuestra cartelera. Por cierto, 120 latidos por minuto, pues es la representante de Francia para buscar el Oscar de Mejor Película Extranjera. Seguramente tendrá una nominación en esta categoría. Los Críticos de Los Ángeles la consideraron la mejor película del año, no solamente extranjera, sino en general. Y también fue nominada como película extranjera por los Critics Choice, la Asociación de Críticos de Televisión e Internet, que siempre se asemejan mucho también al Oscar. Así que es una experiencia cinematográfica, una película imprescindible para los buenos cinéfilos, 120 latidos por minuto. Perfecto, Eduardo. Pues muchísimas gracias por esta excelente recomendación. Disfrutaremos del cine este fin de semana. Un abrazo, Lalo. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Y bueno, ahora nos vamos a enlazar otra vez a Guatemala, pero con mi compañera Ana Cristina Alvera, quien también está ahí. Y nos tienes este siguiente reporte, Anita. Muy buenos días. Un abrazo también para ti. Adelante. Querida Pati, amigos de México al Día, me da muchísimo gusto saludarlos. Y a ver... Se me cuenta ya por última vez dentro de esta semana, desde la antigua Guatemala, en donde, como bien te mencionó Omar, pues se llevó a cabo la segunda reunión de ministros de Relaciones Exteriores y Cancilleres en el marco de la cumbre, de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Cifres de Estado y de Gobierno. Tuvimos oportunidad de platicar precisamente con Rebeca Grinspan, la secretaria general iberoamericana, quien encabeza todas estas reuniones y trabajos, y nos pudo hacer un balance de los puntos más importantes que fueron tocados durante estas reuniones y mesas de trabajo, en los que destaca, por ejemplo, el seguimiento que se le está dando a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Vamos a ver lo que nos dijo. En primer lugar, felicitar a Guatemala y el apoyo y el compromiso de todos los países nuevamente con la agenda propuesta por Guatemala por una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. En segundo lugar, de nuevo, rescatar el centro que los jóvenes tienen en el espacio iberoamericano. Y en tercer lugar, todo el tema de la cooperación y la importancia de que todos los países sean parte de la Agenda 2030 y que la cooperación no excluya países de la región. No estamos de acuerdo con la exclusión, estamos de acuerdo con la inclusión, como debe ser la Agenda Global de Desarrollo Sostenible. Pues como escuchaste, Patti, un balance positivo después de estas mesas de trabajo, de estas conversaciones, y además con objetivos muy concretos, en los cuales se estará dando seguimiento a algunas de las metas más importantes en materia internacional, como lo son de crecer en la desigualdad social y combatir, por ejemplo, el cambio climático. Todo esto fue lo que sucedió durante estas reuniones en la antigua Guatemala. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos allá en México. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí, por fortuna nos llegó el viernes, pero sobre todo nos llegó Javier Aranda. Javier, ¿cómo te va? Hola, Patti. De verdad que, mira, es en serio, disfruto que estés aquí con nosotros. No, pues yo disfruto siempre compartir con ustedes, con lectores, con no lectores, las cosas que me encuentro en el camino porque finalmente se hacen, se tienden puentes, se hacen sinergias, me alimentan, digamos, los lectores y no lectores con sus propuestas, con sus preguntas y siempre uno sale enriquecido. Ahora te quería proponer una lectura de un libro que para mí es fundamental, es uno de los grandes poetas y uno de los grandes poemas del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, que ahora sí que me lo puso en la mesa otro lector, pero eso sí era un lector de locura, que fue José Emilio Pacheco. Yo lo conocí a Elliot, a Ties Elliot, precisamente por unas traducciones que hizo Pacheco, las publicó primero en La Jornada, en La Jornada semanal, publicó unas versiones de algunos poemas de Elliot. Él había dado, en 1988, decidió traducir los poemas de Los Cuatro Cuartetos, que es el libro fundamental de Elliot. Se me hace, francamente, un portento literario y también una máquina que te provoca muchas emociones. Él se dio a la tarea de traducirlo y publicó unas versiones en La Jornada, después publicó en cuadernos de La Gaceta, no en el centenario, eso lo hizo en La Jornada, en 1988, sino en el 89, publica ya la traducción completa de Los Cuatro Cuartetos, da cuenta de ella en el Colegio Nacional y el Colegio Nacional y el Fondo de Cultura en La Gaceta publican la versión de José Emilio Pacheco de Los Cuatro Cuartetos. Yo incluso fui a la presentación porque me impactó tanto que dije, pues, tengo que oírlo y tengo que aprender más de él y fue una presentación donde fue muy poca gente, me sorprende mucho eso. No, no, a mí no me sorprende. Porque es un gran libro. Y a partir de ahí empecé a tejer con José Emilio una relación muy fuerte a partir de Los Cuatro Cuartetos porque a él le interesaban muchas cosas. Por ejemplo, le importaba mucho la cuestión puritana de los anglicanos y yo por mi formación, digamos, familiar, tenía contacto con esa zona religiosa y intercambiamos mucha información. Él tenía, obviamente, la formación católica, aunque era muy culto y había cosas que no entendía con la facilidad con que alguna persona que se crió en esos ambientes la pueda entender y empezó a crecer el interés por él. Recuerdo que hablaba, uno de mis temas de conversación en el 89, en el 88, cuando vi los primeros poemas traducidos de José Emilio, pues, fue hablar de ese libro. Y me acuerdo que hablé una vez con Octavio Paz Largo sobre Los Cuatro Cuartetos. Me dijo, me preguntó que si me gustaban, le dije que por supuesto. Me preguntaba, era muy socrático, no te preguntaba por qué, qué imágenes se le quedan, etcétera. Le empezaba a comentar cosas y me dijo, le voy a comentar algo, esta versión al español es la mejor versión o traducción que existe, que se ha hecho a otro idioma. Y me dice, y note usted que le estoy incluyendo en mi comentario, el saber qué y conocer la traducción que hizo el propio Elliot al francés con André Gide. O sea, era la traducción del propio autor al francés con Gide también y le parecía superior a lo que había hecho José Emilio. José Emilio siguió puliendo y no solamente tradujo, digamos, de manera libre los versos, sino buscó las formas poéticas, muchas de ellas son sextinas, que son versos de seis, de seis, en decasílabos, de seis, estrofas de seis versos y trató de mantener esa sonoridad que tiene el poema de Elliot en inglés para provocar, él mismo lo dice Pacheco y el propio Elliot, provocar con el lenguaje común la imaginación auditiva. Yo creo que lo logra perfectamente. José Emilio no pudo hacer el prólogo como él quería, pero sus herederos, su mujer, su hija, nos permiten acercarnos a esas notas que tomó José Emilio que estaba tratando de hacer ese prólogo que para él era muy importante porque forma parte casi casi de una materia muy importante de su propia voz poética. El libro consta entonces de la versión en inglés, la versión de José Emilio el español, la última, porque él siempre corregía, y la mitad del libro son puras notas y te acerca al trabajo minucioso con que se acercó José Emilio Pacheco precisamente a esta obra. Sí, te acerca a conocer exactamente la esencia de Elliot, a través de esa. Por ejemplo, hay un verso en donde dice que el tiempo es el mismo y es el tiempo del arroz y del ciprés. Tú lo ves como cualquier cosa, pero el ciprés es el árbol que está en los cementerios en Inglaterra. Entonces, hay muchos símbolos que él empieza a manejar y te da muchísima claridad. Pues excelente, además un libro recién publicado. Acaba de publicarse para fortuna de nosotros. Pues aquí está la invitación Elliot Cuatro Cuartetos, aproximación, edición y notas de José Emilio Pacheco. Javier, qué gusto de verdad siempre que estés con nosotros y tus recomendaciones literarias. Y con la muestra Roberto Montenegro, expresiones del arte popular, el INBA celebra el 130 aniversario del nacimiento de este artista jalisciense. La exposición aborda la faceta como promotor del arte popular mexicano del pintor y muralista Roberto Montenegro a 130 años de su nacimiento. Hoy el Museo del Palacio de Bellas Artes se ocupa del perfil de este gran artista tapatío y nos ofrece tal vez esta que sea su imagen más generosa, la del promotor del arte popular de México. Él fue uno de los primeros iniciadores en proteger, recopilar, recolectar, por encomienda del gobierno por oficializar el arte popular que en ese entonces se discutía qué era el arte culto, qué era el arte popular, cómo se fue oficializando. Como jefe del Departamento de Artes Plásticas de la Secretaría de Educación Pública, Montenegro impulsó iniciativas en favor del arte popular entre 1920 y 1921. Viajó por el país y conformó una colección de más de 5 mil piezas que permanece bajo resguardo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Estas piezas actualmente casi en su totalidad están restauradas, es nuestro trabajo el conservar, el restaurar y velar por la salvaguarda de este patrimonio. Para nosotros mostrar esto siempre es un enorme orgullo porque es parte de nuestra herencia, de la herencia que se ha conservado y preservado para las diferentes generaciones, para su disfrute y su deleite. Más de 5 mil piezas de la colección original se pueden apreciar en el Museo del Palacio de Bellas Artes agrupadas en los rubros de alfarería, juguetería, tejidos, hilados, utensilios, lacas, charrería, máscaras, pinturas y exvotos. La muestra incluye publicaciones que revelan las iniciativas y contribuciones del artista. Veremos sus publicaciones sobre máscaras, sobre publicaciones sobre exvotos, sus publicaciones que hizo sobre trajes regionales, por ejemplo, que nos dan ese otro panorama, esa otra faceta de este artista, pintor, excelente retratista. Aquí tenemos uno de los murales de Roberto Montenegro realizado en 1928 en el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo. Y este viernes a las 13 horas el presidente Enrique Peña Nieto va a entregar el premio nacional de Derechos Humanos en Los Pinos. Ahora vamos al resumen. Arriola se registró como precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México. Esta mañana Tufik Miguel Ortega, director general del IMSS, nos habló sobre su nombramiento. Nosotros en el 2012 teníamos una situación financiera muy deteriorada. Estábamos utilizando reservas financieras por alrededor de 23 mil millones de pesos y de continuar ese ritmo prácticamente el IMSS estaba en quiebra técnica. Se acababa en el 2014 gracias a un modelo de disciplina financiera implementado en esta administración. Hemos logrado pasar el año pasado de números rojos a números negros y obtener un superávit financiero por primera vez en muchos años superior a los 6 mil 400 millones de pesos. En el Colegio de México fue presentado el informe Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en México. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados definió la terna para ocupar el cargo del titular de este órgano para el periodo 2018-2025. En Noticias Internacionales Reino Unido y la Unión Europea avanzan en las negociaciones del Brexit. Y en los deportes Cristiano Ronaldo consigue su quinto balón de oro. Imagen espectacular, ¿verdad? Jorge Rubio, gracias a usted por su atención, gracias a Miguel González que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas, pero sobre todas las cosas a usted que nos ve, este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Disfrute de verdad el viernes y de su fin de semana pasará excelente. Gracias. 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 Gracias.